Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Práctica Test. Ya saludamos a todos los que están conectados y vamos a ir hablando a través del chat cuando tengan dudas de lo que vamos exponiendo y también el mini test que hacemos al final, ya que es de 10 preguntas. Así que comenzamos. Hoy día nos corresponde analizar el tema El individuo en el tránsito. Este tema es muy importante porque el libro antiguo, no el que ustedes están estudiando ahora para sacar licencia, era un libro que hablaba de señales de tránsito, un poco de normativa y un poco del vehículo. Entonces uno se preguntaba, ¿de quién es la responsabilidad de los accidentes de tránsito? ¿De quién depende la convivencia avial? ¿De los autos y de las leyes? O sea, no estaba personificado. ¿Y qué problema producía esto? Que nosotros, como conductores, no nos hacíamos cargo. Por eso siempre se habló de los accidentes. ¡Uy, qué pena fue un accidente! ¿Se entiende? En cambio ahora esa visión cambió. Hay un cambio de modelo, de paradigma, se dice en estos tiempos. Entonces ahora el libro se llama El individuo en el tránsito. Entonces significa nosotros mismos. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actúan los demás? ¿Cómo interactuamos? Y mucho de ello en este tema está centrado en el cómo actuamos, cómo actúa el individuo y cómo hay elementos externos que pueden interrumpir, favorecer o estar en contra de una buena conducción y de una buena convivencia avial. Fíjense bien. Este tema se estructura de la siguiente manera. Tenemos por un lado el alcohol, las capacidades, las conductas y el estrés. Entonces vamos a revisar cada una de ellas y cómo impactan en la conducción. Obviamente el primero ya todos lo saben y es muy potente, ¿cierto? Vamos a revisar el tema del alcohol. Vamos al primero. Aquí está. Fíjense bien. Antes de mostrarles la ley tolerancia cero, que es una ley complementaria y modificatoria de la ley de tránsito, ¿qué significa? Hay leyes, digámonos en simple, que son grandes, ya como la ley de tránsito que es del año ochenta y cinco. Imagínense cuántas cosas, no tan solo en Chile, en Latinoamérica y el mundo, han cambiado en la conducción desde el año ochenta y cinco hasta ahora. Es muchísimo. Entonces, tienen que ir adaptándose las leyes a nuestras conductas. Por eso, esta ley salió en dos mil doce para hablar sobre el tema del alcohol, que ya era un problema en la conducción. Y miren bien lo que ocurre. Aquí lo voy a ir marcando para que sea muy, muy evidente, ¿cierto? Primer paso. Todo aquello que aumentó. ¿Bien? Aquí viene. Aumentaron las sanciones. O sea, antes las sanciones eran menores a lo que ahora tenemos, ¿cierto? Aumentaron las sanciones cuando alguien conduce bajo los efectos del alcohol o de las drogas también. Bien. No te preocupes, Miriam. Bienvenida. No hay problema. ¿Qué más aumentó? Aumentó las sanciones que ahora conllevan la suspensión de la licencia al conducir bajo los efectos del alcohol. ¿De acuerdo? Pero hay cosas que disminuyeron. Esto no es ni bueno ni malo. Ya, es solo un análisis de la ley. ¿Qué cosas disminuyeron? Fíjense bien. Disminuyó la cantidad de alcohol permitida en la sangre. Son gramos de alcohol por litro de sangre. La cantidad de alcohol permitida para conducir. Cualquiera diría, pero, profe, o sea, ¿realmente hay una tolerancia de alcohol en las personas para poder conducir? Alguien se podría preguntar, ¿y por qué esta ley se llama tolerancia cero si realmente no es cero? Entonces, fíjate bien. Aquí se establecieron, a través de esta ley, dos estados etílicos. ¿De acuerdo? Que no parten en necesariamente cero. Yo diría la ley tolerancia decimal. Eso es lo concreto. Ya matemáticamente es un error decir la ley tolerancia cero porque es cero coma algo. ¿Qué es lo que se estableció? Se adhieron dos mundos. Entonces, ahora se dice que quienes veden lo que se considera técnicamente lo que se considera no un exceso, pero sí grave para la conducción, es el estado bajo la influencia del alcohol. ¿De acuerdo? Bajo la influencia del alcohol es de cero treinta y uno, cero setenta y nueve. Les voy a mostrar la tabla. Después de eso, cuando alguien bebe en exceso, ¿ya? Y además conduce, se considera en estado de ebriedad, que es de cero coma ocho gramos de alcohol por litro de sangre, hacia arriba, sin tope. ¿Ya? Entonces vamos a ver de qué se trata eso. Sacamos estos dibujitos y nos vamos a la silla. Con eso ya entendimos más o menos qué hizo la ley tolerancia cero, ¿cierto? Disminuyó la cantidad de alcohol permitida, aumentó la suspensión de la licencia y estableció dos estados etílicos. Y aquí lo tenemos, se ve clarísimo, ¿ya? O sea, yo voy a rayar, solo por rayar encima, porque en realidad ya está bien, bien claro esta gráfica. ¿Bien? Del equipo gráfico de práctica test. Entonces miren, voy a encerrar primero toda la mitad de la pantalla en azul para que pongamos atención a la mitad superior, ¿ya? De su celular, tablet, computador, o donde usted esté. Y dice, bajo la influencia del alcohol. ¿Qué significa este bajo la influencia del alcohol? Vamos a revisar. Bajo la influencia del alcohol. Ahí está. Que es lo que está acá. Miren, pusimos un vaso, ¿cierto? Indicando, señalando que es una cantidad de alcohol. Comienza en 0.31. Este es el intervalo. O sea, si alguien tiene menos de 0.31, legalmente, no está considerado bajo la influencia del alcohol. ¿De acuerdo? Por eso no va a entrar en esta ley, no se van a aplicar estas sanciones. Si está bajo, 0.31. Luego, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuál es el tope? El tope es 0.79. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque desde ahí en adelante pasamos al otro estado. ¿Bien? ¿Qué ocurre si una persona en estado bajo la influencia del alcohol choca? Produce un cimiento. Hay dos posibles resultados. Uno, sin daños ni lesiones. Y otro, con lesiones gravísimas o la muerte. Sin daños ni lesiones, ¿qué ocurre? La primera vez que lo haga, ¿ya? Que eso se considera reincidencia, va a tener un tiempo de suspensión de licencia de tres meses. Eso es cuando no provoque daños ni lesiones. ¿Bien? El segundo caso es que provoque lesiones gravísimas o la muerte a otra persona. La primera vez que lo haga, esto, a mí ya me suena brutal. ¿Se imagina? ¿No es la primera vez que choca y mata a alguien? Suena terrible, ¿cierto? Va a tener un tiempo de suspensión de tres a cinco años y aquí mucha atención. Dice suspensión. No está hablando de los años de cárcel, nada todavía. ¿Ya? O sea, ejemplo, un juez puede decir tiene quince años de prisión por haber chocado y haber matado y haber matado a una persona bajo la influencia del alcohol que tiene quince años de presidio. La suspensión va a ser de cinco años de la licencia. Aunque esté quince años en la cárcel, después de cinco años al salir de la cárcel va a poder retomar su licencia. Ahí ustedes me dirán que sí, ¿realmente es así? Sí. Esta ley es muy complicada. Quería decir otra cosa, pero de verdad muy mal. ¿Cierto? Porque imagínense, ¿cómo sería nuestro criterio? Creo yo, por lo menos el mío. El mío sería conduce con alcohol, choca, mata a alguien, nunca más en su vida maneja. Lo primero, antes de las penas de cárcel, ¿cierto? Para mí eso sería lo primero. Entonces, ese es el tiempo de suspensión. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, alguien mataba a una persona. ¿Qué ocurre en el otro estado? Que ya aquí les dibujamos, lo voy a dejar de ese color para que destaque también. Dibujamos a una persona con una botella para, en el fondo, expresar que es mayor cantidad de alcohol. Aquí es desde 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre hacia arriba. Bien, si una persona en este estado de ebriedad, ¿de acuerdo? Voy a cambiar el color para que estalle el ocio. Choca, provoca un siniestro, sin daños ni lesiones, aquí viene la ley de tolerancia 1000 para ello, que es primera vez de reincidencia, tiempo de suspensión dos años. O sea, la primera vez que choca, ebrio, estamos hablando de 0,8 hacia arriba, hay personas que con esa cantidad de alcohol en la sangre no pueden caminar bien, o no pueden hablar bien. La primera vez, solo se va a suspender por dos años la licencia. La segunda vez que lo haga, volvió a estar ebrio y conducir, se va a suspender su licencia por cinco años. Y aquí es donde ustedes dicen, pero, ¿cómo? O sea, el que bajo la influencia del alcohol, que solo tiene un gramo, una décima de gramo de alcohol menos por litro de sangre, ¿ya? Si causa lesiones graves o la muerte, bajo la influencia del alcohol, puede tener cinco años y otro por estar con más alcohol, pero luego causar la muerte va a estar cinco años también, no tiene mucho sentido. Y la tercera vez, que debería llamarse la ley perdonazo 1000, no la ley tolerancia cero, recién ahí se habla de cancelación de licencia. ¿De acuerdo? Veamos qué ocurre en el mismo caso, pero ahora con el triste resultado de lesiones gravísimas o la muerte. En este caso, una persona, sigamos todos, con 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre hacia arriba, provoca un accidente o un siniestro, causa lesiones gravísimas o la muerte a un tercero, ¿ya? O más de uno. la primera vez que lo haga va a tener una inhabilidad de por vida, ¿ya? O sea, eso realmente es que pierda la licencia y nunca más en su vida pueda conducir. Aquí nos debemos preguntar entonces, ¿cuál es la diferencia entre inhabilidad de por vida y de cancelación? ¿Cuál será esa diferencia? ¿Cancelación no es que nunca más lo va a usar? No, cancelación es que puede volver a usar, ¿ya? Y eso depende de un juez y hay plazos. Uno de los plazos creo que son 12 años. O sea, podría recuperar su licencia. En el caso de estado de ebriedad, lesiones gravísimas, la muerte, inhabilidad de por vida. ¿Bien? Borramos todas estas rayas porque quedó todo marcado, pero ustedes se pueden quedar con la imagen de este esquema que ayuda muchísimo a entender esta ley. Porque la ley en realidad, imagínense, son puras letras escritas en un lenguaje que no es para todos, que es rarísimo, lo que está muy mal. Debería ser para todos y esto ayuda a poder entenderlo. Ahí está, bajo la influencia del alcohol, etcétera. Vamos ahora a la siguiente ley que también es una ley complementaria y modificatoria a la ley de tránsito, ¿ya? que apareció después de la ley de tolerancia cero. ¿Qué es lo que ocurrió? Se dieron cuenta que con la ley de tolerancia cero no se cubrían todos los casos. Y había un caso en especial, ¿ya? Una situación y que está representada en un caso real, que es un caso muy triste, ¿ya? El caso de Emilia, ¿ya? Que es una niña que iba con sus padres y una persona bajo la influencia del alcohol, no en estado de ebriedad, eso es muy importante, bajo la influencia del alcohol, hizo lo siguiente, provocó lesiones graves o la muerte, ¿ya? La niña falleció, es cierto. Se negó al alcohotez o a la alcoholemia y además se fugó del lugar y todo ello antes de este caso no estaba considerado delito. O sea, que a él no le afectó todo esto como a las personas actualmente con esta nueva ley. Entonces, ¿qué es lo que estableció esta ley? Y aquí quiero mostrarles el texto que está arriba, fíjense. Es súper, súper importante porque esto define algo que ustedes después van a escuchar en televisión cuando digan iba en estado de ebriedad. Si un periodista dice eso, ustedes dicen ah, 0,8 se ríe. Si dice el copiloto o el piloto iba bajo la influencia del alcohol, 0,31 a 0,79. ¿Se debería aplicar la ley Emilia? Ustedes dicen pero en estado de ebriedad porque bajo la influencia del alcohol lo aplica la ley Emilia. Lean lo que hay aquí arriba. Modifica la ley 20.770 2014 que es la ley Emilia. Modifica la ley de tránsito. Una ley modificatoria. En lo que se refiere al delito lo voy a marcar de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves o gravísimas con resultado de muerte. O sea, no es una ley que se aplique a bajo la influencia del alcohol. Y ahí ustedes pueden decir o sea, yo conecto con la realidad. Una persona que bebe dos cervezas ya que no alcanza a estar en estado de ebriedad ya imaginémoslo así. Dos cervezas toma el auto maneja atropella a alguien y lo mata no es lo mismo que una persona que bebió cinco cervezas toma el auto maneja y atropella a alguien y lo mata. No es lo mismo. En Chile no es lo mismo. No es lo mismo ¿por qué? Porque uno está bajo la influencia del alcohol y no se va a aplicar la ley Emilia y el otro está en estado de ebriedad. La misma fundación Emilia que fue creada por los padres de Emilia está todavía luchando para que esta ley aplique también a quienes vayan bajo la influencia del alcohol pero no se ha logrado. Entonces como motivo de estudio para ustedes de preparación del examen teórico de conducción solamente aplica para el estado de ebriedad. ¿Y qué es lo que ocurre cuando alguien va en estado de ebriedad y provoca la muerte? Primero si provoca lesiones gravísimas o la muerte si se niega y si se fuga se niega a las medidas está cometiendo un delito. Mira aquí está hablando Karina dice ¿cómo profesor no es cumplir? María Alejandra sí porque el resultado del mismo es la muerte. Alejandra 200% de acuerdo contigo correcto el resultado el mismo ¿cierto? Si nosotros somos la víctima va a estar nuestra familia no nos va a importar si la persona se tomó dos cervezas o se tomó mil no me interesa ¿cierto? El tema es que no debería haber manejado Karina fíjate bien lo que yo estoy explicando es que esta ley ¿ya? que establece para varias acciones las transforma en delito solo aplica para el estado de ebriedad no aplica para bajo la influencia del alcohol ¿de acuerdo? Entonces sigamos miren todo eso es delito ya lo dijimos ahora lesiones gravísimas para lesiones gravísimas conduce en estado de ebriedad provoca lesiones gravísimas resultado cárcel efectiva de un año y puede terminar en penas de cárcel de tres años y un día hasta cinco años una pena aflictiva ¿cierto? ¿pero qué ocurriría? el mismo caso pero ahora con resultado de muerte va conduciendo en estado de ebriedad provoca la muerte de alguien resultado cárcel efectiva de un año igual que arriba esto es cárcel efectiva mientras se realiza la investigación y penas de tres años y un día hasta diez años ¿bien? o cacarina de nada y hay otras agravantes ¿ya? lo que está en verde abajo ¿ya? son agravantes son aquellos delitos que agravan la pena aquí lo dice un chiquitito ¿cierto? en el caso del conductor que iba en estado de ebriedad ¿ya? y que provocó lesiones gravísimas a la muerte se negó al alcotez o la alcoheneia y además se fugó del lugar si esa persona conducía con su licencia cancelada o inhabilitada se transforma en delito calificado si esa persona era reincidente se transforma en delito calificado o si esa persona es un conductor profesional en su trabajo o sea en el ejercicio de sus funciones también se transforma en delito todas ellas son agravantes ¿de acuerdo? así que lo mismo que la anterior ahí saco toda esta imagen y tal vez esta escena ya les sirva mucho para poder entender esta ley que en realidad es bastante compleja son bien bien enredaditas vamos a la siguiente ahora vamos a hablar de alcohol y drogas ya teníamos el tema del alcohol pero ahora vamos a agregar cuatro de las drogas más conocidas ¿cierto? entonces miren voy a marcar en rojo aquellas cosas que provocan problemas para la conducción ustedes dirían todo vos profes no no necesariamente todo miren bien hay efectos fisiológicos y manifestaciones en la conducción ¿de qué drogas? marihuana cocaína éxtasis y pasta base entonces miren bien es muy fácil esto yo marco todo lo que está con X lo marco en rojo ¿para qué? para que nosotros podamos ver qué es lo que provocan estas drogas veamos la primera parte de los efectos fisiológicos la marihuana la cocaína el éxtasis la pasta base ¿provocan dificultad de atención? sí las cuatro alteración sensorial también alteración motora también pero miren lo que ocurre acá hay una droga en especial que no provoca impulsividad entonces cualquiera podría decir ante esta droga lo voy a marcar de otro color aquí está mira o sea que quien consuma marihuana en general ya no estamos analizando qué contiene ni nada por el estilo necesariamente va a ser una persona que actúe de manera impulsiva si conduce no no necesariamente con todas las otras drogas sí pero no necesariamente alteración de velocidad del pensamiento todas lo alteran y afecciones cardíacas todas entonces vamos a la segunda parte las manifestaciones en la conducción y volvemos a marcar esto con el color rojo de peligro ¿cierto? todo esto ahí está y miren lo que ocurre ahora la misma droga que al principio que puede parecer más inofensiva ¿cierto? que no provocaba impulsividad que podríamos decir ah o sea que el que consume marihuana y conduce de eso estamos hablando todo esto es todas estas sustancias mezcladas con la conducción ¿ya? o sea el que consume marihuana y conduce no es tan malo como el que consume cocaína éxtasis y pasta base no nos interesa ese juicio valórico ¿qué es lo que nos interesa? ¿qué es lo que provoca en la conducción? y miren bien consumir marihuana y conducir no te hace impulsivo pero si aumenta el tiempo de reacción no así con la cocaína éxtasis y pasta base ¿quién me puede decir? o díganme todos en realidad en el chat ¿es bueno o es malo que aumente el tiempo de reacción? ¿es bueno o es malo? para la conducción para los demás usuarios para mí mismo ¿aumenta el tiempo de reacción? ¿es bueno o es malo? ya miren Claudia dice que es malo Natalie dice que es malo Chris dice que es malo Patricio dice que es pésimo Víctor dice totalmente malo Cristina malísimo Magarena pésimo Midian malísimo exacto así es fíjense en el ejemplo que les voy a dar ¿cuánto tiempo es aproximado la reacción de un conductor para frenar? ¿cuánto es el tiempo aproximado? ¿el tiempo promedio? que nos miren acá excelente un segundo ¿cierto? un segundo un segundo Claudia un segundo excelente un segundo entonces miren fíjense ¿qué pasaría? aquí lo tengo ¿sí ver? ¿cuántos metros avanza un vehículo ¿cierto? no tenemos un segundo ¿lo hicimos? ¿recuerdan que habíamos hecho el cálculo? díganme ¿cuántos metros avanza un vehículo en un segundo a 50 kilómetros por hora que son urbanas? ¿cuántos metros avanza? Claudia 13 metros en un segundo ahora pensemos que una persona consumió marihuana no se volvió impulsiva no molestó a nadie iba conduciendo a la velocidad óptima no se hizo ni un problema pero su reacción es más lenta aumentó su tiempo de reacción entonces ahora en frenarse demora 3 segundos ¿cuántos metros avanza un vehículo en 3 segundos a 50 kilómetros por hora? ¿quién lo tiene? ¿mi bien? 45 excelente porque aquí es 30 y aquí es 45 y aquí es donde viene el dilema ético ¿ya? sin el juicio de valor si alguien tristemente va a ser atropellado y tiene dos opciones puede elegir que lo atropelle alguien que consumió marihuana o alguien que consumió cocaína, éxtasis o pasta base o otra droga y sabemos que el que consumió marihuana reacciona más lento estimemos 3 segundos ¿qué será mejor? si usted está acá si la persona está aquí voy a hacer el ejemplo acá hubo una persona acá si había un peatón aquí ¿qué ocurre con el que consume marihuana? va a estar tan relajado y poco impulsivo y va a aumentar su tiempo de reacción que tristemente va a estar en un mayor riesgo de provocar la muerte a quien atropelle ¿cierto? ¿por qué? simplemente no por la velocidad sino que simplemente por su tiempo de reacción así de complicado es el efecto que pueden producir las drogas yo se los ejemplifico así para que a ustedes le den sentido porque si alguien dice ah sí las drogas son malas y esta tabla no sirve de nada ¿cierto? consumir drogas y conducir es malo ¿pero por qué? ¿ya? entonces darle muy bien más lento ya perfecto Karina solo es un ejemplo para poder aplicar ¿ya? ahí está ah ya perfecto lo que hicimos ayer Karina de los cálculos mira algo súper simple respecto a los cálculos que es la base para que no lo olviden tiempo de reacción yo multiplico por 3 las cifras de la velocidad y tiempo de frenado lo multiplico por 5 eso es lo más importante ¿ya? el resto era para ejemplificar para que no se pierdan en eso vamos a la siguiente pasamos ahora vamos a hablar sobre capacidades ¿de acuerdo? hay cuatro efectos ¿ya? que se producen cuando uno conduce que tienen nombres y que nos pueden confundir ¿qué es lo que pueden hacer? pueden hacer de que dudemos de nuestra propia percepción sobre todo visual ¿ya? entonces vamos a revisar uno a uno cada uno de ellos el primero se llama perspectiva lineal imaginemos que nosotros vamos en este camino esta figura A y obviamente nosotros estamos aquí aquí está ubicado nuestro ¿cierto? en esta parte verde que yo estoy pintando entonces la proyección de nuestra vista hacia adelante apunta a ese dibujo que está allá esa zona que es como la mayoría de los efectos que ocurren en el vehículo nosotros creemos que está más lejos de lo que realmente está esa es la perspectiva lineal creer que está más lejos de lo que realmente está entonces por eso es peligroso porque si yo me confío imaginen que esto sea una autopista y que aquí sean según mi percepción unos 500 metros y en realidad son 200 va a determinar mi decisión de ir a 120 o bajar a 100 o bajar a 80 etcétera ¿cierto? entonces siempre hay que tener mucha precaución la mejor forma de combatir estos efectos ya que son de las capacidades del individuo en el tránsito es tener precaución por eso el libro pregunta ¿estamos realmente preparados para la conducción? la respuesta es no si nosotros no estudiamos ¿ya? tamaño relativo segundo efecto imaginen que estos tres ejemplos son árboles postes edificios camiones pero son objetos que son del mismo tamaño pero unos están más cerca y otros están más lejos nuestra nuestra proyección esto se utiliza mucho en el dibujo ¿ya? nos hace creer que el que está más lejos es más pequeño y en realidad puede ser del mismo tamaño o superior y eso puede determinar mis decisiones también obvio que puede determinar mis decisiones si se trata de camiones ¿ya? así que ese es el tamaño relativo el siguiente se llama densidad de pauta aquí al que le gusta la música genial porque esto parece una pauta musical si tomáramos cinco líneas y esta densidad hace referencia a esta zona significa que cuando los objetos están más lejos ¿ya? yo los veo más unidos y casi como una masa o sea entre más lejos menos distingo ¿ya? y eso ocurre también en las proyecciones de la carretera por supuesto a eso sumenle cansancio lo que hablábamos ayer y finalmente la letra D que se llama sobrecubrimiento ¿qué es el sobrecubrimiento? que un objeto del mismo tamaño que tapa otro también camiones árboles edificios nos hace creer de que está más cerca ¿de acuerdo? ¿cuál de todos Karina? cuéntame ¿cuál de todos los efectos sobrecubrimiento densidad de pauta tamaño relativo los tres o sea los tres de abajo ¿sí? ya voy con los tres de abajo ¿de acuerdo? bien los repetimos porque Karina me dice que no lo entendía bien mira Karina primero tamaño relativo su nombre lo dice ¿ya? nos está indicando ahí está nos está indicando de que el tamaño de los objetos o de otros vehículos edificios cuando yo voy conduciendo ¿ya? porque voy en una situación distinta a por ejemplo ir sentado en un bus ¿cierto? en esta condición muchas cosas yo no las veo con mi visión directa lo veo con mi visión periférica entonces el tamaño de los objetos de autos edificios es relativo y mi visión me engaña me hace creer que el objeto que está un poco más alejado es más pequeño solo porque está lejos ¿ya? eso es lo primero entonces por eso este efecto se llama tamaño relativo el tamaño va a variar en base a mi cercanía con ese objeto les voy a contar una experiencia personal a mí me gustan mucho los cerros y cuando ustedes se acercan a un cerro de lejos puede parecer no tan alto y en la medida en que van llegando en auto se dan cuenta de que esto realmente es gigantesco ¿ya? eso ocurre muchísimas veces hace poco me tocó pasar en un camino donde habían estas hélices eólicas no sé si alguien las ha visto ¿ya? y son gigantescas de lejos no se ven tan grandes ¿ya? pero de cerca son realmente grandes ese tamaño es relativo en base a mi distancia segundo densidad de pauta lo dijimos cuando los objetos están agrupados y todo es más denso ¿ya? hace que parezca también más lejano todos se basan en lo mismo que parecen muchos más lejanos ¿de acuerdo? y el último se llama sobrecubrimiento cuando un objeto tapa o cubre a otro ¿se dan cuenta que aquí está cubriendo? entonces como cubre al otro objeto nos hace creer que el que está más cerca es más grande y el que está cubierto es más pequeño finalmente ¿cuál es la conclusión? de que nuestras capacidades en la conducción no son lo que nosotros realmente creemos al cien por cien ¿ya? y hay que tener mucho ojo al respecto pero ahora pensemos no en capacidades de nada Karina sino que en conductas engañosas bien exactamente podríamos decirlo en simple que nuestra percepción nos engaña ¿ya? no de manera esotérica no, no sino que respecto a la conducción pero miren lo que hay acá esto es mucho más concreto conductas ¿de quién dependen las conductas? obviamente dependen de nosotros entonces si las conductas dependen de nosotros por supuesto no pongamos el riesgo al riesgo ni tampoco nuestra propia integridad principales conductas del individuo en el tránsito que provocan más accidentes más resultados fatales etcétera el primero es obviamente uno que está muy de moda porque la gente ya lo asume casi como un valor yo creo que aquí han afectado mucho los realities ¿ya? digo lo que pienso ya con lo que digo y el cara a cara y todo ese mundo ¿cierto? que es lo que ha provocado que mucha gente sea muy impulsiva y eso en la conducción es muy complicado porque las personas que van peleando con cada conductor en cada esquina pueden tener resultados nefastos no solo con el que pelean sino que tal vez con otro que no tiene nada que ver ¿ya? pero hace que esta persona tome malas decisiones que ande más rápido de lo necesario que frene introspectivamente que reaccione mal y por sobre todo una de las peores que casi nunca se habla es realizar maniobras y no señalizar creo que es una de las faltas más sobrevaloradas supravaloradas infravaloradas de las que menos importancia se le da y son una de las que provocan una gran cantidad de acción porque tú tienes que saber qué es lo que va a hacer el otro entonces la impulsividad todo mal un mal diría amigo no asumir responsabilidad también propio nuestra época ¿cierto? no tener claro que lo que yo hago impacta a otros reprimir pensamientos esta es muy extraña ¿ya? y el mejor ejemplo para entenderlo pónganse en el siguiente caso alguien sacó licencia ¿ya? llega a su trabajo y va a manejar y va a llevar a un compañero de trabajo imaginemos que esta persona que sacó licencia es un poco tímido o tímida y al compañero de trabajo que va a llevar todo lo contrario ¿ya? un Chilean winner digo yo un ganador y que se va a subir al auto y lo primero que uno debe hacer es decirle oye ponte el cinturón de seguridad ¿qué es lo que me puede decir esta persona que es el que hace todas las bromas en el trabajo hay que ir exagerado que ir exagerada segurito si no va a pasar nada si no te van a pasar un parte si aquí ni siquiera fiscalizan tampoco vamos a chocar si estás aprendiendo a manejar manejar y atraísta como abuelita ya todas esas cosas que yo estoy diciendo que son muy burlescas ¿ya? bien ya le he confiado ocurre muchísimo y no tan solo en ese ejemplo que yo doy del trabajo ocurre estar en la misma familia ¿ya? ocurre depende de cada uno hasta en las mismas parejas entonces ¿qué es lo que puede ocurrir ahí? ahí ustedes tienen el paso y la decisión de reprimir lo que piensan o decir lo que piensan pero no de manera impulsiva todo lo contrario ustedes pueden decir mira en mi auto mando yo ¿ya? es una buena forma de decirle o te pones el cinturón o te bajas ¿ya? ¿por qué? porque es distinto a lo que puede ocurrir en la oficina o en la familia y otras dinámicas entonces yo los invito y las invito si ustedes no son una persona ¿ya? avasalladora digamos más bien tímidas o tímidos a que no caigan en esto porque esta es una conducta de riesgo mira entonces ustedes sean dueños de sus decisiones en su vehículo y exíjanle a todos que se pongan cinturón esté sentado atrás esté allá esté donde esté y como les digo esto ocurre en las familias en todas partes otra conducta de riesgo que es obvio reacciones violentas muy conectadas con la impulsividad y finalmente validarse frente al resto que le pasa ¿a qué grupo etario creen ustedes? ¿a qué parte de la población le pasa más en validarse frente al resto? díganmelo en números de tanto a tanto como población se los dije el otro día ¿qué edad? de a ¿cuánto? ¿alguien lo sabe? dieciséis casi vale desde quince de quince a veintinueve ¿ya? de quince a veintinueve es la población ¿bien? que tiene mayor accidentabilidad y una de las causas es validarse frente al resto la población y si yo cambio la pregunta y ahora les digo ¿y cuál es el rango etario de conductores que tiene mayor tasa de accidentabilidad por validarse frente al resto entre otras razones ahí ustedes cambian el quince por dieciocho porque en Chile la licencia se saca a los dieciocho excepcionalmente a los diecisiete bien vale bien la tacha excelente dieciocho a veintinueve ¡ah! ese dieciocho a veintinueve bien carito por eso yo exagero carito lo puse el otro día en la imagen y digo población quince a veintinueve es población ¿cierto? pero cuando digo conductores es dieciocho a veintinueve ¿bien? no olviden eso para que no se confundan eso les puede ayudar en el examen ¿bien? vamos a la silla esta gráfica es muy buena porque explica algo bien visto excelente explica algo que está en una pregunta al examen así que pongan atención a eso según la organización mundial de la salud que yo se la nombré el día lunes en los siguientes tránsitos ¿cierto? en la clase de las veintiún horas el problema de los inestocránsitos es un problema de salud mundial ¿cierto? por ello esta misma organización nos muestra este esquema y nos dice que chatear que podría no parecer algo muy malo ¿cierto? ¿por qué? porque la gente está chateando todo el día ¿cierto? pegados a su celular mezclado con la conducción que ocurre en cada semáforo ¿ya? es igual esto es como una ecuación es igual a conducir por lo menos habiendo bebido unas cuatro cervezas por lo menos incluso yo les diría que tal vez alguien que tomó cuatro cervezas y tuvo que manejar o decidió manejar va a ir más asustado que el que va chateando y conduciendo obvio ¿cierto? porque va a estar preocupado que lo fiscalice si tiene algún accidente o un siniestro va a estar en problemas gradísimos ¿cierto? por la ley de tolerancia celo por la ley de milia entonces tal vez va a ir muy asustado en cambio el que va chateando todo lo contrario entre más chatea más confianza en sí mismo más riesgo ahora la pregunta es ¿cuántos segundos? no hay una respuesta estándar ¿creen ustedes que alguien se demora en responder un whatsapp? mira que bien un segundo cierto de distracción es más peligroso ¿y por qué es peligroso un segundo de distracción? porque por cada segundo pasa la velocidad que yo voy estoy avanzando una cantidad de metros entonces les voy a dar un ejemplo ¿cuáles son las dos faltas más comunes de los peatones? descender a la calzada sucesivamente ¿cierto? y cruzar el lugar no habilitado entonces si yo voy en una avenida donde no debieran cruzar las personas porque no sé esta plantita plantita al medio se me acuerda y la raza tiene muchas partes que es alto en Providencia en Santiago y es difícil que alguien cruce en cualquier parte hay rejitas plantas etcétera etcétera puedo ir muy confiado en 50 metros de que voy de un lado a otro mirando mi celular y un peatón desciende la calzada sucesivamente o cruza en lugar no habilitado ¿cierto? entonces es tan grave el chatear como el ir con las cervezas ahora ¿cuál es la diferencia? que las cervezas tienen una ley especial para medir y que ahora actualmente ya existe la ley no chate ya así que mucha atención a ello ¿bien? es muy importante que los conductores no manipulen el teléfono mientras están conduciendo y finalmente algo muy propio de nuestro tiempo respecto al individuo en el tránsito podríamos decir que el individuo en el tránsito por esencia es una persona estresada y cansada sí o sí imagínense que alguien que saca licencia trabaja estudia no sé todo lo que tenemos que hacer todo el día obviamente nos va a llevar a estas imágenes miren las imágenes de estar cansado y agotado ¿bien? y esto demuestra por qué entre el 15 y el 30% de los accidentes de los siniestros de tránsito tienen como principal causa el estrés y el cansancio ya recuerden que el 90% ocurren por falla humana muy bien un tercio de esa falla humana incluye ya el estar estresado y cansado que es uno de los principales efectos que provoca el estrés y el cansancio la disminución de la capacidad de reacción o sea vamos a volver a mezclar chatear es como tomarse cuatro cervezas y manejar y conducir estresado y cansado es similar a conducir bajo los efectos de la marihuana ¿por qué? porque disminuye mi capacidad de reacción es casi lo mismo ¿cierto? alteración del juicio y toma de decisiones también provocada por el estrés y el cansancio ¿y cuándo son las horas? de mayor cansancio o somnolencia fíjense bien son dos una es en plena madrugada después de las 3 de la mañana de las 3 a las 5 y después de almuerzo de 2 a 4 de la tarde ya de las 14 a las 16 horas así que dicho todo eso nos vamos rávidamente a un mini test de 10 preguntas ¿les parece? a ver si están todos preparados cambiamos entonces aquí está confirmo que lo estén viendo y lo están viendo todos ahí apareció voy a agrandarlo porque ayer me dijeron que se veía pequeñita la letra ¿cierto? entonces lo vamos a poner ahí que se vea muy bien vamos con la número 1 si un automóvil viene en contra uno estima que el cruce será en la mitad de distancia entre ambos y no en el punto real del cruce ¿esto es verdadero? ¿es falso? ¿o no hay forma de saberlo? ¿qué alternativa creen ustedes que es real? cuéntenme C fíjense bien Valentina dice que sí Macarena Alejandra Michelle Carina dicen C C y A ah mira hay gente que dice A y gente que dice C pero la mayoría dice C o sea que es verdadero miren lo que voy a hacer voy a agrandar aún más esta imagen 4K que tenemos aquí ¿ya? y alguien recuerda a qué efecto de los que analizamos se parece ¿se acuerdan o no? a la perspectiva lineal esa proyección entonces miren ese auto que viene acá con este auto que somos nosotros ¿cierto? lo que dice esta pregunta y a lo que hace referencia es ¿dónde va a estar el punto en el cual nos vamos a cruzar? y uno más que por percepción lo hace por deducción uno dice ah en la mitad obvio entre la distancia de ese vehículo y mi distancia justo en la mitad nos vamos a cruzar pero resulta que ese punto es una percepción es un un acomodo de nuestro cerebro el cerebro toma atajos toma decisiones rápidas entonces obvia cosas dice ah en la mitad total no me interesa va en sentido contrario no voy a chocar con él pero en realidad ese punto va a estar más cerca de lo que yo creo igual que la perspectiva lineal igual que todos los efectos y lo que dicen los espejos retrovisores los objetos están más cerca de lo que aparentan ¿han leído esa frase alguna vez? entonces uno dice en esta carretera no importa pero si yo pretendo tirar hacia allá voy a dar un ejemplo cualquiera diría pero profe y no se puede pues doble línea sí obviamente pero imaginemos que se pueda es importante mi cálculo de la distancia del vehículo que viene enfrente por supuesto que importante y eso es lo que provoca una gran cantidad de siniestros aunque ustedes no lo crean vamos a la siguiente ¿lo hicimos verdadero? bien vamos según la ley tolerancia cero la primera que analizamos conducción bajo los efectos del alcohol sin ocasionar lesiones ni daños ya no dice bajo la influencia ni tampoco dice el estado de heredad sin causar eso solo con multa 1 a 5 UTM con multa de 1 a 5 UTM suspensión por 3 meses no causó daño le quitan la licencia 3 meses o multa de 1 a 5 UTM con suspensión de un mes de la licencia o solo multa 3 UTM veamos que dice Víctor B Karina dice B Valentina C vamos por la vez perfecto vamos a la pregunta 3 consumir algunos antihistaméricos para la alergia es equivalente a estar fíjense bien bajo estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol ¿qué creen ustedes? ¿alguien se toma no sé una tesloratadina y no puede caminar? ¿o le puede dar sueño? ustedes dicen B que ambos C dice Alejandra C está diciendo la mayoría ahora C Sandra B Natasha C Anabel C vamos por la C que dijo la mayoría siguiente pregunta 4 ¿cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a las alteraciones de movimiento con respecto a la fatiga del conductor? o sea digamos que la fatiga del conductor disminuye el número de maniobras realizadas creemos que sí la fatiga del conductor será más lento e imprecisos debido a la fatiga aparece el movimiento indicador de fatiga y debido a la fatiga tendremos menor tiempo de reacción o sea reaccionaremos más rápido ¿qué creen ustedes? ¿cuál no corresponde? ¿cuál creen ustedes que no corresponde? Michelle dice D o sea que con fatiga no reaccionamos más rápido al contrario estamos más cansados perfecto en esta perspectiva de densidad de pautas ¿se acuerdan? las líneas más juntas ahí es donde estaba la tensión parecen hallarse más lejos o las líneas más juntas más altas parecen estar más juntas ¿qué creen ustedes? o las líneas separadas parecen hallarse más altas A A dice Jarle Natalie A cuando un vehículo viene en contra y se cruza con usted ¿el cerebro cree que usted va a menor velocidad? ¿el cerebro presupone que van a la misma velocidad o el cerebro se bloquea? ¿en qué creen ustedes? B B B Karina Jarle Natasha Valentina dicen que B el cerebro supone que van a la misma velocidad lo asume ¿cierto? recuerden que el cerebro toma atajos así se dice en neurociencia la información llega al conductor desde su entorno y de su mismo cuerpo en la recogida de información se ven implicados los sentidos marque las afirmaciones incorrectas veamos veámoslas estas preguntas siempre vean las de los generales o particular primero el oído el olfato el tacto y la vista entonces la pregunta es marque las afirmaciones incorrectas el oído interviene en el propio proceso de conducir revoluciones del motor sí el olfato puede indicar alguna avería sí el tacto interviene cuando se sienten las vibraciones sí la vista el sentido tiene menos importancia dice que la vista es el sentido que tiene menos importancia en la geografía de información marque las afirmaciones incorrectas por eso Valentina Natasha y Natalie dicen que la D es incorrecta porque en realidad la vista tal vez es el sentido de mayor importancia ¿cierto? si una copa de vino arroja de promedio un porcentaje de concentración de alcohol de 0,40 ¿cuál será su estado al beber una copa de vino? imaginemos porque esto depende del peso depende de múltiples variables ¿de acuerdo? pero si alguien marca 0,40 ¿cómo va a estar? ¿bajo la influencia del alcohol en estado de heredad o nada? Claudia dice C Alejandra dice C Natalie dice C o sea dicen que 0,40 está dentro del rango que se llama bajo la influencia del alcohol que es 0,31 a 0,79 ahí adentro está 0,40 ¿cierto? C ¿qué efectos produce el sueño al conducir? ¿disminución de la capacidad de reacción? ¿visión borrosa? ¿micros sueños? ¿o todas las anteriores? Patricio Claudia Natalie dicen todas las anteriores ¿cierto? y la última pregunta ¿qué efectos producen los antihestamínicos? ¿ya? para tratar resfriado y alergias sueño pérdida de concentración mareo cansancio menor sensibilidad al encandilamiento a dice Alejandra Karina y María Alejandra dicen nada perfecto terminamos las 10 preguntas ahora la pregunta es ¿tenemos todo bueno? ¿o nos equivocamos en una? ¿nos equivocamos en dos? ¿cómo está? vamos a revisar ¿ya? vamos a ver cómo nos fue y aquí está el finalizar este test o esta batalla revisamos todo correcto todo correcto aquí nos faltó DJMA para que pusiera el público los sonidos tenemos todo completamente correcto 10 preguntas impecables mire ahí está si alguien las quiere ya quiere revisar estas preguntas les cuento que esto nosotros lo llamamos batalla o desafío y mire voy a mostrarles esa dirección y la voy a copiar en el chat ustedes logueados con su sesión iniciada cópianla envíensela a su whatsapp o algo guárdenla y cuando le den click pueden abrir el mismo test este mismo mini test de 10 preguntas lo pueden abrir porque está ahí los invito a que lo realicen si ya tuvimos todo bueno esto deberían hacerlo en 5 minutos ¿ya? 30 segundos por pregunta lo abren y dicen ah ya me lo sé ya lo sé y lo pueden realizar así es que ahora vamos a cerrar nuestra sesión vamos a parar la grabación pero nos vamos a dejar invitados a participar del video test que era el de las 10 de la mañana que lo vamos a hacer ahora vamos a comenzar en unos minutos más con nuestro video test ya pasadito las 12 12, 12, 5 en un ratito comenzamos en el mismo link de el video test de hoy de la test así que quien pueda conectarse bien de lo contrario queda grabado y lo van a poder revisar pero lo transmitimos Cristina ya se va a quedar así es que fue un gusto chicos los dejo aquí vamos a detener la grabación para que puedan revisar esta clase aquí está abro acá y pongo stop recording